Ha habido una sana competencia entre las distintas listas, en algunos casos con algunas problemáticas propias del caso de la Facultad de Humanas, la cantidad de alumnos o estudiantes que votan, que eso por allí a veces complicó un poco el funcionamiento de las mesas, pero en general se ha desarrollado con mucha tranquilidad, sin problemas o agravios, por lo menos esa es la visión que yo tengo. En los resultados parciales se ve una alta participación de los claustros y de hecho pocos votos en blanco. Si casualmente vengo del conteo de Humanas y si bien hay algunas ausencias, es muy alta la participación. Eso de alguna manera viene a, no sé si a desmentir, pero pongo en tela de juicio aquello que es sostenida de la apatía de la comunidad universitaria frente a las elecciones. Esto demuestra lo contrario, por allí la gente participa de manera más silenciosa, pero está comprometida con estas situaciones que hacen a la vida democrática de la institución. ¿Cuáles son las sensaciones de estar viendo en los resultados parciales que la lista número uno ya lleva unos 20 puntos de diferencia? Yo creo que de alguna manera es una aprobación de la gestión, porque la lista número uno ha venido gestionando y ha venido gestionando en un momento bastante complicado y de crisis. Y bueno, yo lo veo como una suerte de respaldo y apoyo a la gestión que se ha venido realizando hasta ahora. ¡Gracias!